Y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria dio a conocer las 49 empresas que cuentan con registro sanitario para procesar y comercializar embutidos durante este San Juan a nivel nacional. A solo horas de celebrarse la noche más fría del año San Juan, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, Senasac, dio a conocer las 49 empresas autorizadas para el procesamiento de embutidos y 28 comercializadoras con registro de autorización. Que cuenta con el registro sanitario, que es el primer paso que ellos deben dar, y verificar la fecha de vencimiento, que esté dentro de la caducidad. Por ejemplo, este producto vence el 22 de julio del 2016. A nivel nacional, existen 52 marcas autorizadas para la comercialización y 20 empresas importadoras autorizadas. En la ciudad de La Paz tenemos 10 fábricas que están autorizadas para poder elaborar embutidos. En la ciudad de La Paz también podemos encontrar y están autorizadas las empresas nacionales que tienen también comercialización a nivel nacional. La empresa Mayaki, La Norteña, Inba, Dilman, Maxi, Piorrico, Manwil, Fridosa, Sofía, Hipermaxi, Osfin. De acuerdo a la ley, las gobernaciones de cada departamento son las autorizadas para realizar la fiscalización en cuanto al precio y calidad de embutidos que son comercializados a la población.